Música Hay personas que nos impulsan a seguir, que nos ayudan a hacer realidad nuestros sueños, a no decaer, para ir tras el éxito. Hoy quiero dar la bienvenida a mi gran amigo, gente que motiva, Rafucho, a Camito Rodríguez. Gracias hermano por la invitación. Carlos, que bueno tenerte aquí en el programa. El honor, tú sabes que eso suena a retórica, pero definitivamente es un honor porque ver este... La gente, tú sabes que siempre dice, no, gracias por la oportunidad. Pero hoy no hay retórica, ¿cómo le explicamos? Es que este proyecto motiva, se viene naciendo, viene dando su paso y de verdad es... Y tú lo conoces del principio. Del principio. Desde que era una idea yo te lo conté un día porque Carlos y yo somos grandes amigos y cada vez que podemos nos encontramos y nos echamos los cuentos de la vida, de los proyectos que tenemos. Un día te conté, motiva ya que estamos haciendo justamente nuestro primer proyecto de televisión, gente que motiva. Tú motivas Carlos, tú eres una persona que con tu ejemplo motivas también porque tú comenzaste con un sueño. Sí, yo cuando fui a dar mis primeros pasos en Radio Caracas, bueno imagínate, siempre la gente me decía, oye pero tú deberías trabajar la rochela. Y de verdad que fui en un momento bien especial, fue a Cuéntame ese Chiste, toda la vida me ha gustado. ¿Por qué hacías antes Carlos? De todo. ¿Qué es de todo? Las ventas, siempre me gustaron las ventas. Yo me acuerdo que mi papá cuando yo le dije que no iba a estudiar más, me dijo, bueno te tienes que trabajar hermano. ¿De qué parte de Venezuela eres? De Caracas, sí nací en Caracas, mi familia es de Falcón, falconiana de nacimiento y también tengo familia en el Estado de Sur y he tenido mucha cercanía con el occidente del país. Y ahora con toda Venezuela porque con la viajadera uno conoce tanta gente y se mezcla con tanta gente, cosa a la que estoy muy orgulloso. Pero mis principios, yo trabajé vendiendo, vendía quesos, tortas, artículos de cuero, artículos deportivos. Siempre me desenvolví en las ventas. ¿Películas? También trabajé en un audio-video, que tengo unas anécdotas buenísimas. Dale, dale, pero, pues. Bueno, como una vez, yo era el que recolectaba todas las películas, las triple X para los tipos de los hoteles, pues. Que ellos las iban a buscar ahí en el club ese de video. Y un día, bueno, me hice amigo de todos ellos, de los porteros, de los hoteles. Ellos los ponían en la recepción y los pasaban en todas las habitaciones, las películas hot. Ajá, ajá, sí, ya entendimos ya. Exacto, las que llaman. Ya, 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 entendimos. Ya la entendimos, bueno, ya. Bueno, y un día fui con una novia para allá de muchos años y cuando bajo el vidrio, me había acostado con Bencela. Ajá. Y cuando abro el vidrio, el portero, que era amigo mío, a señor, que no me veía, me dice, pero si estás perdido, vale. O sea, tú te imaginas. Yo llevo la vuelta en U. No me iban a creer. No hay nada que explicar. Era, Carlos, si estás perdido, hermano. Carlos, tus inicios en Radio Caracas fueron, estabas diciendo, cuéntame ese chiste, llegaste a contar chistes. Contar chistes en Radio Caracas entre el 11 de febrero de 1992. Fue un día importante para ti que lo recuerdas de esa forma, ¿no? Sí, claro, tan importante porque definió lo que iba a ser en el futuro, definió totalmente. Porque tú sabes que uno cuando está joven, uno muchas veces es disperso, tiene 800 mil ideas, pero realmente me fui por eso, por lo que realmente me gusta, donde he ido, he tratado de mejorar con el tiempo, con los años. Me dediqué en serio a hacer humor, a leer, ¿sabes? Y a estudiar. Sí. Pero cuando entraste en Radio Caracas, tú te imaginabas que ibas a estar en cámara. Ese era tu sueño, tú querías estar haciendo reír a la gente frente a cámara. ¿Tú te imaginabas frente a cámara? No, fíjate que yo me gradué de contador, pero de chiste. Esta es la entrevista más seria, difícilmente seria que voy a hacer en gente que motiva. Yo la primera cámara que vi fue a Carlos y a Víctor Cámara en Radio Caracas, pero de verdad. No se puede, sí o se puede. No, pero yo llegué a contarme ese chiste. Pero fíjate que yo tengo muchas anécdotas. Yo entré a contarme ese chiste y contaba mi chiste y hacía voces, imitaba voces y eso me dio la cabida en la rochera. Pero previo a eso, trabajé en novela como el desprecio, era extra. Ajá. Sí, entonces... Ok, yo necesito saber algo, porque hay un cuento que tú eras extra y a ti te mataban o te pegaban un tiro y tú caías. Sí, en el desprecio. Yo era el jefe de los matones y me ponen en capítulos y yo llegué a Radio Caracas, pero bueno, mire, yo parecía flipper. Salí, hacía dos gracias y me volví a meter para mi casa, yo pelando. Yo, entonces, llegué y grabé un capítulo con Pastoral Ara Portillo y me meten un tiro en el pecho, caigo yo y en vez de morir así derecho, muero con un pie escondido. Escondido. Y me dice el director, que era Ricardo Mora, ¡eh, ey! ¡Para! ¿Quién se muere así con un pie escondido? Estira los pies. Y yo, no puedo, ¿pero por qué? Porque tenía un zapato con un hueco, ¿vale? Y entonces se veía y, oye, pero estaba crítico. Yo hacía plantilla de cartón para los zapatos, así tipo manacho. Cuando llovía, no salía, andaba descalzo. Ese era el primer trabajo. Sí, entonces, bueno, a raíz de eso, pues fue mejorando mi situación. Yo, al año de estar en Radio Caracas, una empresa a la que valoro mucho porque realmente valoró mis ganas, el talento. Este, me dio la oportunidad, me dio la oportunidad y yo no la desperdicie, este, me dediqué a hacerlo, pues hacerlo bien, a leer, a, porque yo siempre he dicho que un humorista, este, tiene que instruirse, tiene que conocer de la cotidianidad para poder tener la capacidad de improvisar. Porque si no vas a ser un repetidor, ¿me entiendes? Siempre vas a estar repitiendo lo que los demás dicen. Entonces, tu proceso creativo se basa mucho en eso de, no es que seas el gran intelectual, pero sí los temas de acontecer diario y parte de historia y temas, a veces hasta banalidades que salen en los periódicos de la revista, te sirven para una rutina para salir de un, o sea, para improvisar algo y te quedas bien, pues. Carlos, de ese extra que entró a Radio Caracas y le metieron un tiro, no podías tirar el pie porque el zapato tenía un hueco debajo, al día de hoy han pasado muchas cosas, la gente está viendo el programa, jamás se imagina que tú tuviste que repartir películas o vender, porque se imaginan que tú eres éxito y que tú naciste en el éxito. Claro. Que tú naciste montado en ese avión del éxito, cosa que no es así. No, no, este, eh... Es que quería decirte, eso nos lo va a contar después de comerciales. Ok, vale. Si te parece. Sí, 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 te lo... Vamos a comerciales, alguien tiene que pagar esto. El maracucho, el maracucho, hoy con nosotros en Gente que Motiva. Carlos, ¿de dónde viene? Tú no eres maracucho, pero todo el mundo piensa que tú eres maracucho. Sí, sí, por el... Y mucha gente te dice, Rafucho. Rafucho, ¿qué es? Rafucho fue un personaje que hice inmediatamente después del policía Matute. Entonces vamos un poquito para atrás, pero ¿cuál fue el primer personaje que tú recuerdas que ya era tuyo, con personalidad propia? Sí, bueno, el primero que hice fue uno de... Lo primero que yo grabé como personaje principal era uno de... imitando a Porfirio Torres. ¿Qué dice? La mañana del 30 de mayo de 1991, aquella... y era un suplente de... Gente que Motiva, gente que motiva. Gente que Motiva, un programa de Nelson Bustamante. Y después, ahí sí llegó inmediatamente, en el 93, 93 finales para el 94, el policía Matute, el Comejobo. El Comejobo. Que no estaba planteado dentro del sketch, pero oye, mira, Emilio Lovera, ese pana le debo esa, porque yo tenía un personaje, era un policía plane, y Emilio me dice, ¿por qué no haces el personaje? Adáptaselo al policía, el personaje ese que tú haces entre nosotros, que nos reímos, porque era una anécdota que tengo con un pana, ¿no? Y le metí las características de ese cuento a Matute, y fíjate lo que resultó ser Matute. Ahí creaste un personaje. Ahí creaba. Y ahí tu carrera pegó un... Un gran salto, me sirvió para llevar a Rafucho el Maracucho, un personaje nacido de Arraigo, Zuliano, al principio mucha gente adversada, porque decía, nosotros no hablamos así en los maracuchos. Pero después con el tiempo también uno va mejorando el personaje, la gente lo va masticando, y ya son tantos años que tengo el pasaporte maracucho. Y fue el personaje que más ID tuve. Sí, sí, es que era impresionante, porque aparte Rafucho, era Rafucho con... Lilita. Con Lilita. Con Lilita, con Lilita. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? ¿Qué era lo que decías? No, Rafael, ¿sabes lo que me voy a poner aquí? Ese era el final. Sí, sí. ¿Sabes lo que me voy a poner aquí? Me voy a poner una hamburguesa y un par de perros calientes, porque lo que te esperan que la cacheta, vais a pasar hambre. O sea, siempre teníamos... Ese era el final. Por lo que me diría es mi físico y mi cultura. Ese fue lo que me diría es mi físico y mi cultura. Sí, esa era la coletilla final de la ID del personaje. Después hice uno con el que me divertí mucho, que era Tilio y Servidor, que era el del Ventriluco. Claro. Ese yo me divertía porque era sacar de los trapitos. Yo le decía a los compañeros que iban de invitados, mira, aquí está el libreto. Pero no... Si le quieres, le damos al libreto como es, tranquilo. Pero si te vas a pasar a quererme sacar la piedra, atente. Bueno, mira, eso era un ataque de risa y yo me acuerdo uno que hicimos con Vicente Tepedino que no pudimos hablar más con este... A mí me sacaste los trapitos, a mí me sacaste los trapitos al aire en la rochela con ese personaje. A Carlos Olivier, que en paz descanse. A Carlos, que Dios lo tenga en la gloria, que me recuerdo en el momento que Carlos... Él entraba y me quería... Y yo le dije, ay, señor Carlos... Supe que lo hirieron con un arponazo. ¿Y eso? ¿Cómo es eso? Sí, porque usted que fue para Morroco y el peluquín ese que usted dice que parece un agua mala. Y la gente le dice, mira, hasta ahí llegó. Me dijo, no juego más contigo. ¿No te gusta jugar? Y hicimos llorar y se aplaza en el programa también. De tal, pero porque improvisamos mucho, ¿sabes? Y había panas que se integraban, que venían a... Bueno, a que no te salvas de este. Y yo, bueno, vamos a darle. A veces yo me quedaba tan bien. Tú fuiste uno lo que me... Mira, no sé qué tal cosa. Y usted tenía una información que te la tenía guardadita ahí. Me dejé en neutro. Se la saqué solamente al aire. Mira, continúe, ¿qué fue? Me dijiste, ay, él está gordo. Me dijiste, tú estás un tamante. Y yo, cuidado, quédate tranquilo, que yo te tengo un informe. No lo sabía porque yo tomé panas y... Y una vez Rafucho era tan impactante lo que habías logrado, lo que lograste a nivel nacional, que recuerdo una vez estábamos tomando un vuelo desde Maracaibo a Caracas y un maracucho en el avión empezó a decirte, Rafucho, contá un chiste, pero gritado en todo el avión. ¿Te recuerdas de eso? Y contámoslo, bueno, no uno, contámoslo. No, no, fue de Maracaibo a Caracas. De Maracaibo cuando dijo, era uno. Lo que pasa es que a veces la gente te da el feeling, el espíritu y uno lo cuenta. Y yo creo que eso es mi espíritu, o sea, es parte de mi personalidad. Quien te escucha, Carlos, dice que piensa que tú tienes que ser un ser humano sumamente agradecido. Porque es lo que transmites. Cuando tú hablas, transmites eso, transmites que estás agradecido con la vida y las oportunidades que te ha dado la vida. Las has aprovechado al máximo. Sí, sí, sí. Pero, te escucho, yo siento eso. Yo siento que estás agradecido. Sí, yo, como dicen ahorita, a tres tablas. Yo de verdad que, yo mismo me comprobé que el esfuerzo te rinde frutos. Las cosas tienen que ser lineales. No puede haber grises en la vida. O somos blancos, somos negros, pero vamos por un camino de honestidad, de trabajo, de crearse las cosas. Y el legado más grande que yo puedo obtener, y lo llevo en mi corazón, es la humildad de mis padres, de mi papá y de mi mamá. Que de ahí fue donde yo saqué todo. Lo sigo sacando y lo sigo proyectando. Y a mi familia, a mis hijos, a mi amigo, a todos, le digo, el camino es, el camino es. O sea, el camino de la honestidad, de tener la capacidad de ver a tu alrededor quién puede tener una necesidad. O sea, que tú a lo mejor tienes la posibilidad de ayudarlo. De brindar una mano. De brindar una mano. Porque es así. Dios nos manda mucho a hacer cabezas, león y no cola. Y nos bendice a muchos para distribuir lo que muchas veces nos llega en abundancia. Y no estamos hablando solamente de lo material. Estamos hablando de la espiritualidad, estamos hablando de los consejos. De la risa. De la risa. Porque tú llevas a la gente lo que muchas veces hace falta. Sí. Es risa. Sí. A veces, me preocupo últimamente porque a las mujeres lo que les doy es risa. Últimamente. Pero estoy bien, en esa parte estoy bien. Ya hablamos bastante serio. No, no. Ok, yo, mi hermano, mira, yo un momento, yo soy como un chor de licra. Yo me adapto a cualquier... O sea, yo, yo... Mire, para allá vamos, para allá. Entonces vamos a comerciales. Y regresamos y vamos a hablar acerca del futuro también. Exacto. Cano, el futuro. Porque tú comenzaste con sueños, pero has tenido una carrera de éxito y los sueños no terminan. No, no terminan. Tú sigues con nuevos sueños, nuevo emprendimiento. Claro. Y yo quiero darlo a conocer. Sí, verdad. Te regresamos. El sueño y la esperanza. Próximo negro. Sí. Sí. Motiva. Bueno, seguimos con mucho más gente que motiva. Yo creo que mientras estábamos en comerciales, Carlos se ha dedicado a contar chistes a todo el equipo técnico. Y eso es un don. Dios te regaló eso, Carlos. Tú alegres. Aunque no me gusta que me llamen condón porque de verdad, si no, Carlos Azeca. No, no, Carlos, Carlos. Sí, sí. Es un talento. Es un talento. Es un talento. Sí. Te habla de lo que te dé la ganas. Bueno, los hermanos, tranquilo. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos aquí? ¿Del futuro? Del futuro, Carlos. Los sueños, la capacidad de soñar. Mira, yo siempre he dicho que el que persevera alcanza, te puedes caer miles de veces, pero más mérito tiene levantarse. O sea, las caídas cualquiera se puede rebalar, caerse, pero levantarse de ahí. Y bueno, a mí me ha sucedido en muchas oportunidades, pero sigo soñando. Y es tal así que ya con las cosas que estoy haciendo en este momento, las cosas que estoy viviendo en esto, gracias a esto. A ver, a ver. ¿Qué es eso? Háblanos de tu nuevo sueño o tu nueva realidad, este nuevo emprendimiento. Rafu, Snack Rafu. Bueno, decidí lanzarme al empresariado de los snacks, de los pasapalos, en este caso de los tostones. Estoy fabricando una línea de tostoncitos con sal, los cuales ya están en el mercado. Hicimos el lanzamiento. Ok, pero una pregunta, Carlos, porque estás hablando de tostones. Tostones. Y muchas veces cuando uno dice que va a hacer realidad su propio sueño, le dicen que uno está loco. ¿A ti te dijeron con esto que estabas tostado? Sí. Bueno, mucha gente, tú sabes que hay gente que te apuesta a tu fracaso, porque crees que es una fantasía. Pero de verdad que yo, con creérmelo yo, con seguir soñando, con conocer mis capacidades y de realizarlo, con eso es suficiente. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente, tiene que hacer su propia isla con respecto a sus sueños y esperar que se cumplan. Pero una cosa es soñarlo y quedarte ahí en la zona del sueño y la otra es lo que estás haciendo. Tú estás trabajando para hacerlo realidad. Tú hiciste análisis de mercado. Hice una. Tú te has reunido con la gente de las máquinas que corta el tostón de una forma y de la otra. Tú, el empaque, diseño gráfico, o sea, todo, paso a paso. Desde el génesis de... Todo. Porque así es como se hace. Sí, sí, la compra del plástico. Porque en otra oportunidad había hecho negocio donde, bueno, Rafucho, pon la imagen, pero realmente no. Tú te das cuenta. Y ahí has recibido muchos golpes. He recibido golpes porque no es el tema de la imagen, es el tema del trabajo, porque ese es el camino más fácil. No, por supuesto hay productos que ameritan, líneas de mercado que necesitan la imagen y vivimos de eso. Yo he acompañado muchas marcas, pero en un negocio propio tienes que tratar de conocer desde el principio, ese es tu hijo. Y eso me pasó con mis tostones, con mis snacks, o sea, desde las plantaciones. Yo me he ido, como decía Rubén Blas, de plantación adentro, camarada, desde el nacimiento, por qué la cepa del plátano, por qué se puede freír con este aceite, este no, cuánto dura. Y todo ese aprendizaje lo he llevado y ha quedado en el resultado del plátano más sabroso de toda Venezuela. Por cierto, yo tengo una bolsita por ahí. Lo tengo yo, lo tengo yo, pero espérate, Carlos, ya la vamos a mostrar. Es que son buenos, ¿no? Ya la vamos a mostrar, pero no quería cerrar esta entrevista sin felicitarte por este emprendimiento, por no solo esto, es felicitarte por todo lo que ha sido tu vida, Carlos, porque tú, es que llamas siempre mucho la atención desde ese muchacho que vendía cosas y después el güey con el zapato, ya eres un emprendedor que está haciendo realidad su propio sueño. Sí, bueno. Pero si la gente te ve en esta Venezuela de posibilidades que tú lo lograste, la gente te ve y dice, yo también lo puedo lograr. Claro. Este es Rafucho. Claro. Y aparte que la marca, tu nuevo niño, como tú lo dices, tu hijo, tienes a María Gabriela, tu hija, pero este es tu nuevo niño, es Rafa, es un personaje, no es Carlos Rodríguez, es de Rafucho. Exacto, salido de esa fortuna, de esa dicha que me dio Radio Caracas, su escritora, los productores. Los sueños se pueden hacer. Realizar los sueños, pero de esa manera como insistiendo, luchando y siempre vas a obtener ese resultado. Que es el mismo resultado que obtienes tú con motiva. Gracias. Porque de verdad es admirable, hermano, porque conozco desde un principio todo tu sueño y aparte te doy las gracias porque nos ayudas a distribuir nuestros sueños con esa energía tan positiva y tan bonita que tú tienes. Mi cariño y admiración, hermano. Gracias igual a ti. Tú sabes que es así, Carlos, te has ganado un Rafu, mira. Espérate, mira, en la presentación. Este es grande, este es para los muchachos ahora y este es el mío. Eso. Bueno, lo abrimos. Gracias, Carlito. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Eso. Gracias, Carlito. Gracias, Carlito.